cuando uno se va al exterior y mira que importante será que ya hay todo una parte de la medicina que se habla de la medicina del viajero cosa para tener en cuenta, bueno nosotros fuimos a, vamos a consultar a médicos que tienen que ver con esto, con la medicina del que viaja lo tenemos en línea al doctor Pablo Elmacian que es médico infectólogo de la división medicina del viajero del centro médico estambulian con matrícula nacional 95.804, doctor Elmacian, muy buenos días gracias por atendernos, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por permitirme participar en el programa, muy bien, gracias Suele ser así doctor, muchas veces tenemos más en cuenta si el auto está en condiciones de viajar si tenemos todo listo, a qué lugar vamos, pero no tenemos muy presente nuestra salud ¿cómo estamos nosotros para viajar? Sí, es verdad, en la introducción que daban radica el objetivo que tiene esta especialidad prácticamente nueva, que es justamente trabajar sobre la prevención poder hacer aquellas cosas de viajar, desde el punto de vista de la salud que nos permitan disfrutar más todavía el viaje tan deseado, tan soñado y no perder por ahí días en un viaje porque nos agarró la denominada, por ahí una diarrea en el viaje porque no nos cuidamos bien frente a lo que teníamos que consumir o por no habernos dado una vacuna que nos permitía prevenirnos contra alguna enfermedad y el objetivo es ese sobre todo, transmitirle a la gente la importancia de que se pueden prevenir algunas cosas para disfrutar mejor el viaje Bien, o sea que lo que primero hay que tener en cuenta es el destino que se elige no es lo mismo algún lugar del país, un lugar de altura o distintos lugares en el mundo donde por ahí cosas tan básicas a las cuales nosotros no estamos acostumbrados como que el agua de la canilla no sea agua potable primero hay que tener en cuenta a dónde uno va a viajar Claro, eso es verdad, hay destinos que tienen cierta categoría de riesgo para las enfermedades transmitidas por agua o alimentos otros también tropicales pueden tener enfermedades relacionadas transmitidas con mosquitos también requieren prevención, lo que mencionaba de la altura es fundamental el destino dentro de una de las variables que se evalúa para buscar alguna recomendación, así también como el tipo de viaje no es lo mismo aquel que va a alojamientos de cierta confort que aquellos que hacen más turismo mochilero la duración de la estadía, aquellas estadías más prolongadas también tienen el mayor riesgo de posición a ciertas enfermedades que aquellos que van por tiempo más corto y todas esas variables se agrupan o se evalúan como para ofrecer una recomendación final Doctor Elmacían César Tapia lo saluda, ¿cómo le va? Buen día Buenos días ¿Qué le recomienda? Del otro lado seguramente hay muchos turistas que están preparando su viaje o sus vacaciones ¿Cuál es la, más allá del destino y demás? ¿Qué es lo primero que ustedes recomiendan que haga ese turista, ese pasajero? ¿Que vaya al médico de cabecera? ¿Cuál es el primer punto que tiene que realizar para iniciar esta buena estadía o estas buenas vacaciones? Bueno, primero, si es una persona previamente sana desde el punto de vista general o tiene alguna enfermedad técnica que sería bueno que esté bien controlada, manejada como para que desde ese punto de vista de su problema de salud habitual esté bien ajustado todo y después pensar en algunas rutas de prevención bien específicas que por ahí, para resumirlas, las podemos agrupar en aquellas enfermedades que se previnen por vacuna entonces ver si las vacunas se llaman habituales, están al día o hay que actualizarlas y hay otras vacunas que pueden ser especiales justamente por el destino que visita como puede ser la de fiebre amarilla o otras vacunas que también es importante considerar según el destino que hace Doctor, una pregunta con respecto a las vacunas ¿Hay que aplicárselas con cuánta anticipación al viaje? Aquellas vacunas que se aplican por primera vez que alguien nunca se las dio previamente necesitan, dime, esas 14 días por lo menos para generar anticuerpos aquellas que son de una sola dosis hay otras que, por ejemplo, requieren varias dosis para generar una buena protección como pueden ser las de hepatitis y si bien los esquemas clásicos convencionales pueden llevar un tiempo largo también en los días se pueden hacer o considerar esquemas rápidos o ultra rápidos pero entre 21 días yo diría es el tiempo ideal como para considerar el tiempo de vacunas de aquellas que son con varias dosis sería un tiempo prudente bien, y saliendo un poco del tema de vacunas y creo que en el verano siempre el tema del sol es uno de los puntos más destacados más allá de los protectores ¿Qué hay que tener en cuenta, doctor? Bueno, los horarios que siempre se comentan de mayor riesgo que son los más cercanos al mediodía donde ideal no debería haber exposición al sol y más sobre todo si uno va a lugares más cercanos al trópico donde la exposición al sol es todavía mayor que la que tenemos aquí pero eso es algo que se lo deja habitualmente de lado y por ahí, no sé, dormir un poquito más se deja el horario del mediodía como el ideal para ir a la vacuna y hay que tener cuidado en ese sentido tratar de no elegir esos horarios o usar factores altos dejar aquellos 8 o 15 sino buscar los 50 por lo menos Bien, y aquella familia que viaja con los niños ¿Cuáles son los puntos más destacados para tener en cuenta? Bueno, desde el punto de vista de los niños en realidad no tienen alguna contraindicación especial por los viajes pero sí tener en cuenta lo que mencionamos justamente con respecto al sol los niños son más vulnerables al mismo tema de la hidratación ellos por ahí no nos refieren por jugar o estar, digamos, así en actividades pueden perder más líquido y estar atentos a eso, de mantenerlos bien hidratados y en relación a las vacunas los niños suelen estar, por una cuestión natural de la edad más protegidos desde ese punto de vista y, digamos, son grupos de, digamos, por ejemplo más vulnerables a las cuestiones gastrointestinales si tienen una diarrea se pueden decir más fácilmente o por la exposición al sol esas cuestiones por ahí requieren un poquito más de atención Doctor, con respecto a chicos picaduras de insectos ¿los repelentes a los que estamos acostumbrados o algo más? No, dentro de los repelentes que estamos acostumbrados varias graduaciones de los principios activos y hay que saber lo que uno recomienda cuánto duran entonces aquellos con concentraciones menores van a dar una protección de dos horas, dos horas y media aquellos que tienen citronela como repelente natural una hora en cambio por ahí los más concentrados que traen DIT el 25% que nosotros tenemos presentaciones comerciales con esa formulación pueden durar cinco horas y son productos hasta estos de los más concentrados que está dentro del uso tanto en embarazadas como en chicos a partir de los tres meses de atrás se puede usar con la frecuencia recomendada no tiene una contraindicación especial después hay repelentes que también se pueden recomendar en base a permetrina que se utilizan para ropa a veces cuando hay exposición intensa en mosquitos uno piensa que el de la piel se puede usar en la ropa y uno son diseñados específicamente para repeler a los mosquitos sobre telas por eso también la posibilidad de una recomendación de usar repelentes tanto para piel como para ropa bien y le hago una consulta época de verano mucha gente va hacia la montaña en los lugares de altura ¿qué le pasa al cuerpo con la altura? y que sobre todo aquellos que no se dedican a escalar y no están habituados a esto ¿no? pero ¿qué le pasa al cuerpo y cuáles son las recomendaciones que hay que tener sobre todo cuando uno pasa a cierta altura cuando superamos los 3.500 4.000 metros? claro hay que tener en cuenta que hay una predisposición genética que uno no lo puede saber anticipadamente porque no hay estudios o si uno no hace alguna altura quienes son aquellos que genéticamente están predispuestos a tolerar o a sufrir un poquito más de altura pero más allá de eso no depende tanto de un entrenamiento previo lo que se relacione con la distancia sino esta tendencia natural pero es importante hacer un ascenso gradual y estremado a través de una guía o de una persona que esté parada para ayudar a las personas a hacer ascenso sobre todo cuando son tan altos y a veces lo que ocurre es que hay gente que visita por ejemplo Machu Picchu o Cusco y en un día cambian por el vuelo ¿no? de estar en el llano a los 3.500 o 4.000 metros de altura en esos casos se puede adaptar al organismo a aclimatarse más rápidamente con una medicación que está aprobada para este fin y se puede hacer una recomendación para que la gente lo tome y los granos que afecta la altura finalmente terminan siendo el cerebro y el pulmón que es la complicación final es la acumulación de líquido que se llama edema pulmonar y edema cerebral y siempre lo que hay que vigilar es si hay síntomas como dolor de cabeza intenso mareos decaimiento importante falta de aire tos como para la consulta médica y también hay que saber que se puede tratar eso el manejo fundamental es seguir ascendiendo y si no hay respuesta adecuada con el tratamiento con el oxígeno o el uso de corticoidea hay que bajar se termina curando con el descenso hay que bajar no hay que jugar con eso doctor para finalizar recomendación general más allá de cuál sea el destino un chequeo anual nunca viene mal y uno se queda tranquilo y pasa unas buenas vacaciones sí y más allá del chequeo clasic general tener en cuenta que hay destinos que requieren intervenciones específicas y es una práctica incorporar esto de una consulta previaje en algún servicio que se dedica a los viajeros como para darle esas pautas adicionales a lo que el médico de cabecera puede dar para su vida habitual doctor le agradezco muchísimo este contacto con Radio Continental en la mañana del sábado gracias por el llamado un gusto por favor el doctor Pablo el más 100 que es médico infectólogo él es de la división medicina del viajero de centros médicos estambulian y no lo haga dos días antes de irse el chequeo no vaya a sacar la verificación vehicular un día antes y tiene una cola no vaya y se entera que si se va a tal lugar se tiene que dar la vacuna de la fiebre amarilla y se la pone dos horas antes de subir al avión un poquito de tiempo un poquito de organización no viene mal no digo todo porque a veces uno no llega pero lo del médico y la salud está bueno tomarse un tiempo porque te puede arruinar las vacaciones y para dar un dato más Pato para la gente que quiera saber más sobre las recomendaciones y demás escalainicial.com.ar hay una guía práctica para un viaje saludable que lleva a cabo esta organización después vamos a tenerlo también en el muro de Face para que ustedes también no solamente hay escuché y me olvidé no van a tener excusas van a tener que entrar y van a tener que saber que las vacaciones tienen que ser como decías Pato vacaciones exacto placenteras ahí se pueden fijar cuáles son las recomendaciones de acuerdo el destino que es lo que tiene que tener en cuenta para qué para pasarla bien que es lo que использuemos para pasarla bien Gracias por ver el video.